Saludos y bienvenidos a Presenciar estos partidos finales del campeonato absoluto de navarra que se ha disputado en la agrupación deportiva san juan en pamplona del 20 al 31 de agosto como podemos ver en estas magníficas instalaciones multideporte donde concretamente las pistas de tenis cubiertas presentan un aspecto fantástico están en un estado excepcional para la práctica del tenis como podemos apreciar en superficie dura las pistas tienen también una iluminación donde se podrían disputar competiciones de carácter internacional distintas tonalidades de las superficies para disputar este campeonato absoluto de tenis de navarra Vamos ya con el calentamiento de la final femenina que disputaron las cabezas de serie número 1 Marta Sex Milo y la cabeza de serie número 2 Naya Izco como podemos apreciar muy cerquitas ambas en el ranking nacional Izco número 100 Sex Milo número 93 Una final que se presumía apasionante hay que tener en cuenta que Marta Sex Milo se clasificó para esta final derrotando a Arianda Pérez en semifinales con un cómodo marcador pero Naya Izco tuvo una durísima semifinal que se prolongó más allá de las 3 horas y 20 minutos Arranca el partido con el saque de Marta Sex Milo vemos como se apoya en un magnífico saque Ahora es Naya Izco la que ha conseguido un revés paralelo fantástico aprovechando una devolución tímida de Marta Sex Milo Gran resto por parte de Sex Milo algo que es una referente en el tenis femenino las grandes restadoras del circuito Ya se adelantaba con un 2-0 en el marcador Marta Gran punto aprovechando la iniciativa de su saque por parte de Sex Milo Otra vez un gran resto paralelo por parte de Naya Izco una vez más el resto se convierte en un golpe fundamental en el tenis femenino Lo podemos apreciar también en el circuito Guita En este punto vemos como Naya Izco hace un gesto raro en el momento de golpear al revés se hace daño en la espalda Ahí vemos como ella presenta estas molestias compungida por esos dolores en la espalda con un mal apoyo al conectar ese golpe de revés Intenta con este spray antiinflamatorio relajar la zona y aliviar el dolor Pero vemos que está muy incómoda Naya Izco Intenta seguir jugando pero apenas puede moverse Las ganas de seguir en el partido le llevan a ello Pero vemos como prácticamente no puede caminar e ir a golpear la pelota Este resto que era relativamente sencillo lo estrella contra la red Y vemos como aquí decide arrojar la toalla y retirarse ante Marta Sex Milo para evitar una lesión más grave Marta Sex Milo por tanto campeona absoluta de Navarra en esta edición 2019 Una lástima que el partido no haya podido completarse Seguramente le pasó factura a Naya Izco Esa tremenda semifinal que acabó pasadas las 9 de la noche y que tuvo una duración de 3 horas y 20 minutos Y ahí vemos desconsolada Lógicamente a Naya Izco Es muy importante jugar una final del campeonato absoluto de Navarra Gesto deportivo por parte de Marta Sex Milo de acercarse a intentar consolar a su rival en el día de hoy Tendrá más oportunidades en el futuro Naya Izco de hacer grandes torneos Y ahí vemos como recoge sus raquetas Marta Sex Milo y habla con el juez árbitro de la competición John Lerchundi que tuvo una magnífica actuación durante todo el torneo Dando todo tipo de facilidades Un gran árbitro y un gran jugador veterano John Lerchundi Estamos ya en el calentamiento de la final masculina Como podemos ver en pantalla la van a disputar dos Iñakis Iñaki Montes, número 67 del ranking nacional y además cabeza de serie número 1 del torneo E Iñaki Alcalde, número 327 del ranking nacional Jugador que en otros tiempos hizo sus pinitos en torneos nacionales Ahora por diversas razones juega bastante menos Pero que se ha colado en esta final con todo merecimiento Y va a disputar el partido frente al jugador del momento Iñaki Montes, reciente campeón de España Junior Ha ganado también algún torneo ITF Junior Está en un momento dulce de forma E Iñaki Alcalde que va a intentar en todo momento darle réplica a Montes Ya vemos como hay una intensidad grande de fondo de pista Iñaki Montes físicamente muy potente Pero en estos primeros compases del partido Iñaki Alcalde todavía fresco físicamente Está intentando sujetar las embestidas de Iñaki Montes Ya se adelanta un poquito en el marcador Montes Intenta mantenerse en el partido Alcalde Basándose principalmente en su gran saque Ya vemos como está con ese break de ventaja Iñaki Montes pero esta gran subida a la red por parte de Alcalde Que no quiere desprenderse más en el marcador Vemos ese potentísimo saque de Alcalde Que le permite seguir vivo en el partido Otra vez apoyándose en su saque Y después con una gran aproximación a la red para ganar este juego Bravo por este jugador que en otros tiempos era un referente del tenis navarro Incluso a nivel nacional Buena subida a la red Que provoca cierta desesperación de Montes Otro gran saque que sumar a su cuenta Por parte de Iñaki Alcalde Aunque ya tenía un marcador desfavorable en este primer set Y vemos el numerosísimo público asistente a la final Todos los asientos ocupados Mucho público de pie Muy animoso Aplaudiendo en todo momento Tanto a jugadoras como jugadores Aquí vemos como el primer set ya ha caído del lado de Iñaki Montes Pero Iñaki Alcalde quiere seguir en la pelea del partido Gran punto por parte de Montes Dando réplica a la subida a la red de Iñaki Alcalde Pero Alcalde sabe que este partido Donde lo tiene que intentar ganar es cerca de la red Acortar los puntos No dejar que Iñaki Montes imponga su poderío físico Y su gran juego de fondo de pista Se pone por delante En este set Iñaki Alcalde Apoyándose una vez más en su saque En el siguiente golpe para subir a la red Impresionante esta derecha paralela Desde el fondo de la pista de Iñaki Alcalde Pero Iñaki Montes no quería verse sorprendido Se apoya también en un gran saque Y en ese poderío físico que tiene También es un jugador tremendamente competitivo Se exige mucho a sí mismo Gran punto por parte de Iñaki Montes En esta jugada Hemos visto como ha llegado en carrera A una pelota que parece imposible Pero mete la raqueta en el último momento Y consigue este pasín cruzado Para desbordar a Iñaki Alcalde Se coloca con triple oportunidad de break Y lo consigue a las primeras de cambio Romper el saque de Iñaki Alcalde Y ponerse por delante en el marcador De este segundo set Montes que pone la directa Para irse a por la resolución del partido Gran jugada en la red Cerrando con esa bonita volea de revés Ya estaba con un claro 5 a 1 Iñaki Montes Pero Iñaki Alcalde no quería irse del partido Seguía luchando Ahí vemos como ha conseguido esta volea En una posición un tanto difícil Pero ha sido efectiva Mantiene su saque Iñaki Alcalde Y le cede toda la responsabilidad Toda la presión A Iñaki Montes Peloteo de fondo No quieren arriesgar Muy buen cambio de ritmo Por parte de Iñaki Montes Y ha desbordado por completo Al otro Iñaki Alcalde Jugador muy frío Que sabe manejar muy bien Los tiempos del partido Y aquí tenía punto de partido Y cierra con un remate Campeón absoluto de Navarra En esta edición 2019 Iñaki Montes Otro trofeo más A la vitrina En esta fantástica colección De torneos Que ha ganado Este verano Inaia Izco Recibiendo el trofeo De subcampeona De manos De Antonio Prat Presidente de la Federación Navarra De tenis Vemos también a Marta Sex Milo Con su trofeo De campeona Absoluta De Navarra En esta edición 2019 Dirigiendo unas palabras Al público Agradeciendo a la organización El trato recibido Y ahí vemos Al subcampeón Iñaki Alcalde Recibiendo su trofeo Jugador que ha ganado En varias ocasiones El campeonato absoluto De Navarra Este año Subcampeón Y aquí el gran campeón Iñaki Montes Campeón por primera vez Del campeonato absoluto De Navarra Dirigiéndose al público Y vemos aquí Esta panorámica final Con la organización Autoridades Los recogepelotas El público al fondo Nos veremos En otro campeonato El público al fondo